Vosotros, de cierta manera, sois los mimados de la gente. Yo lo explico. ¿Por qué? Pues porque el programa este de Eurexperience empieza hace mucho tiempo y es uno de los programas que a nosotros nos cuesta más trabajo, no económico, porque al final el dinero viene de fuera, pero nos cuesta más trabajo preparar todos los años, recuperar todos los años y luego al final nos tenéis casi en vilo los tres meses, dos meses y medio que estáis por ahí. Además, algunas veces pues surgen problemas que Juana viene muy enfadada porque alguno le pide información, no se la manda o tal, no sé qué, o en incluso algunos casos hemos necesitado que alguno a la vuelta firme papeles, no por nada sino para justificar luego la subvención que viene y alguno encontra trabajo por ahí y decía que no venía. Y entonces Juana venía y me dice, fíjate lo que nos pasa, tenemos que justificar y no tenemos esto, ¿no? Por eso digo que de cierta forma soy los mimados, ¿no? Es el programa de uno que es mucho trabajo conseguirlo y una vez que se consigue, pues todos los años viene rodado y es sin duda gracias a los trabajos que hacen Paco, Juan Amari y los centros, ¿no? Y al que les habla, ¿no? Somos Paco García Valenzuela, director de la Agencia de Desarrollo y Empleo y a mí que me toca hacer estos dos años que ya han pasado y casi dos que quedan concejal de empleo. Vamos a haceros entrega de los diplomas del curso que habéis hecho de inglés, módulo 1, pues es bueno. Y nada, espero que haya sido un curso interesante, que lo hayáis aprovechado. Ya sabéis que nosotros desde la Agencia, con este tipo de cursos lo que intentamos es pues mejorar la cualificación profesional que tenéis. Sabemos que con estos cursos nadie se sabe andar hablando un idioma. Pero bueno, sí que sirve para expresiones, sobre todo que introducirse en un idioma, ¿no? Lo hacemos con el inglés, lo hacemos también con el alemán. Y seguiremos por esa línea, digamos que son de los cursos básicos que tenemos, ¿no? y permanentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.